Bastó unos cuantos minutos para detectar más irregularidades. Los locales del suburbio de Guayaquil fueron los visitados en el último día que el gobierno dio como plazo para acabar con las denominadas cachinerías. Nos van a dar un plazo de siete días, lo que pasa es que han entregado una mercadería sin factura y por eso nada más de ahí una mercadería es legalmente comprada. Las decenas de clausuras a nivel nacional han hecho que muchos de los infractores busquen legalizar su actividad. Y hemos tenido una conversación constructiva para que ellos comiencen también a cumplir con sus obligaciones en el marco de consolidar una cultura tributaria que beneficie a todo el país. Un total de 11 locales fueron clausurados este 31 de enero en Guayaquil por el Servicio de Rentas Internas en donde además hubo el decomiso de mercadería que no pudo ser justificada ante la autoridad. En este establecimiento estamos decomisando 46 llantas. Estos controles continuarán hasta erradicar los negocios donde se venden artículos robados. Jordan Jordan, Gama Noticias.